bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy queremos mostraros cómo visualizar el registro de llamadas emitidas en movistar efectuadas en un período concreto para ello debemos entrar en el área de clientes a través de la web o el app mi movistar accederemos a la sección mis productos donde aparecen todas las líneas contratadas tanto las líneas móviles como la línea fija si hacemos clic en el icono del teléfono fijo si entramos en alguna de las líneas tenemos los detalles de consumos de datos de llamadas de internet mensajes y otros así que sólo tenemos que acceder al consumo de llamadas para ver el desglose de todas las llamadas salientes tanto las incluidas en la tarifa como las que han tenido algún coste en este listado sólo aparecen las llamadas que se hayan realizado en el período de facturación en curso una vez cerrado el ciclo de facturación sólo aparecerán la factura las llamadas que hayan tenido algún coste para poder ver las llamadas entrantes la única manera de ver el registro es a través del propio teléfono móvil abrimos la app del teléfono presionamos en recientes y podremos ver el listado de llamadas perdidas en rojo las llamadas respondidas y las llamadas salientes espero que os sirva de ayuda no olvidéis de dar like al vídeo activar la campanita y suscribiros al canal nos vemos en otros vídeos